Bueno, bienvenidos, ¿cómo les va? Veo que trajeron un grupo lindo, mixto. ¿Qué pasa cuando se presentan en los campeonatos y aparecen con las chicas y con el grupo mixto? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gracias al canal por siempre difundir el fútbol infantil. Y sí, en algunos lugares es sorpresa, pero como en el Fortín siempre nosotros decimos que nosotros incluimos, no excluimos. Acá juegan Nenas y Nenes. Esta categoría es la 2009 y 2010. Tenemos a Vicky que es 2012, que es de las más chiquititas. Tenemos otros nenitos 2012. Nosotros siempre lo que hacemos es que se diviertan ellos y que jueguen. No ha pasado un campeonato que no han mirado y los nenes se han sorprendido a decirle, profe, pero juegan Nenas. Pero bueno, como siempre decimos nosotros, acá juegan todos y todo aquel que quiere venir a divertirse es bienvenido. Y en la formación, vos estás de ayudante. ¿Los chicos juegan en la posición que quieren jugar o ustedes los paran según el criterio de los grandes? Sí, los paramos donde se sientan mejores ellos. Ellos eligen. Sí, sí. Y nosotros los ubicamos para que puedan jugar, sentirse cómodos ellos. ¿Es difícil trabajar con los más chiquititos? Un poco se complica, pero bueno. ¿Venías de trabajar con grupos más grandes? Sí, tengo un grupo de mujeres. Soy de mujeres y bueno, como mis nenes juegan aquí, vine a ayudar a Guille. Así que estás entrenando con las mujeres, las grandes. Sí. Y va todo bien. Bueno, ahora arranca un torneo así nomás y pensamos presentar al equipo. Vamos a estar ahí acompañando. Contame, Guille. Bueno, como siempre decimos con el club que nosotros lo que tratamos es que todos jueguen y bueno, acá en esta categoría tenemos siete, pero en total en el fútbol infantil hasta chicos, hasta los 12 años, tenemos 35 chicas. Acá la idea es que jueguen y que se divierten. ¿No es un precursor? No, tratamos de llevar la enseñanza que nos dejaron y lo que cuando fundó mi viejo el club, que era lo que quería. Y nosotros seguimos esa línea, la línea de que los chicos jueguen, se divierten. Y como decía el profe, tratamos de ubicarlo donde se sienten cómodos, donde jueguen, donde se diviertan y donde cuando salgan ellos se hayan felices. Y lo primero que nosotros siempre le pedimos a ellos es que cuando terminen lo primero que tienen que hacer es levantar la cabecita y salir corriendo y saludar a sus papás, que son los que los vienen. Y lo más lindo que puede para un chico es que mirara la tribuna y que el papá los acompañe. Por eso a los papás les pedimos siempre que los fines de semana cuando jueguen, que nos acompañen a ellos porque no hay nada más lindo que la unión y que ellos se sientan cómodos en ver a sus papás en la tribuna. Trabajo familiar, muchísimas gracias Guilla. No, gracias a ustedes por siempre estar con nosotros.